Bueno, vamos a cambiar de tema. La siguiente información nos lleva hasta la zona de Villa Elisa, donde a estas horas se realiza un desalojo. Jorge Escurra está acompañando la información y ya no cuenta más detalles. Jorge, adelante. Es así mismo, Carlos. El saludo para vos, también para todos los compañeros en piso y para toda la teleaudiencia del SNT. Estamos en la zona de Tres Bocas, Villa Elisa, donde en este momento se está realizando un desalojo ya prácticamente con todas las cosas en las calles y también procediendo a echar la vivienda en la que vivieron por muchos años esta familia que dice que nunca antes había recibido una notificación. Aparentemente un procedimiento irregular. Abogado, en este caso, ¿sí nos puede relatar un poquito más de lo que está ocurriendo? Sí, buenas noches. En realidad, yo estoy por la familia. Esta gente hace 45 años que están viviendo en esta casa. Y lamentablemente fuimos presos de un mal procedimiento. En realidad, la orden de mandamiento está mal redactada. Una dirección mal hecha, por lo que nosotros nos oponemos al desalojo. Hemos comunicado esto a la autoridad. Hemos comunicado a la autoridad policial. Y ellos se han constituido, pero lastimosamente no han podido ayudar para parar, porque el oficial de justicia vino acompañado de una turba de familiares agresivos. No se realizó el recurso de aclaratoria correspondiente, por lo tanto, nosotros en este mismo momento estamos presentando un recurso de amparo para poder parar. Pero lastimosamente ya la casa está siendo demolida, destruida. Fuimos agredidos todos. Y bueno, ahora nos está constituyendo la autoridad municipal, el concejal, el intendente mismo. Y bueno, ya está la situación penosa que estamos viviendo. Una persona de 70 años de edad, de tercera edad, en silla de ruedas, dos niños fueron sacados prácticamente a la fuerza. ¿Parte de la familia están aquí afuera? ¿Quiénes serían? Sí, parte de la... Es mi hermana la que vive también acá. Ese rato, ya al mediodía, vinieron, avasallaron todo. Los niños estaban comiendo y le tiraron toda la comida, imagínense, con un susto así. Y hay perdón de tercera edad. ¿No hay notificación previa? ¡Nada! Vinieron así, no avasallaron. Trajeron, contrataron, no sabemos, una pandilla de hombres y esos vinieron a entrar a CFE de desastre. No, pues ni la policía. ¿Quién sería la persona que dice ser propietaria o que reclama del terreno? Y su esposo. El señor, ellos no están en el título, ellos dicen que se les vendieron, pero la señora ya hace 50 años que están ellos acá. Y hay una capacidad del señor, tiene derrame, está en silla de ruedas. Y la señora sube de corazón y el hijo también. ¿Y ellos siguen dentro? Ahí está sentado ellos. Ahí está sentado ellos, el señor no puede ni hablar ni no puede caminar porque es incapacitado. Es una persona que está incapacitada, está en silla de ruedas. ¿Y la donenita se le llevó? Ella es la hija de... No, no quiero hablar, está mal. Pero ella, ¿vos vivís con ella? Sí, yo vivo con ella. Hace 45 años que vivimos acá. ¿Qué familia? Villa Mayor Gómez. Villa Mayor Gómez, sí. ¿Hace 45 años que vivimos acá? Sí, o sea, yo nací acá. ¿Y nunca tuvieron problemas de ese tipo? No. ¿Tienes que reclamar el terreno? No, nunca tuvimos problemas. Esta es una herencia familiar de mi abuela. El título, ahora ellos aparecieron con un título que justo es mi casa. Porque el título grande es de todo, acá de mi prima, de mi tío, todo así de la familia. ¿Y ellos dicen que, o sea, dicen haber comprado, pero ¿de quién? Y eso no se sabe, ellos, pues, de un tal... ¿Valga? ¿Unda por acá? ¿Un vividor? Sí, Jorge Gález. Inventaron un título y trajeron. No sabemos a dónde salió ese título y trajeron. Porque ellos pusieron... Esa es la escuela Lomas Valentina y este es Lomas Valentina y primera. Ni siquiera la dirección está bien. No, ni siquiera la dirección, no. Eso está... Eso está... Es así, ¿verdad? Acá justamente... Acá está el documento justamente, sí. Claro, dice... No, no coincide. Acosta Ñu, casi se va a la juez. Ni con el demandado. Ni con el demandado. No, tampoco. Efectivamente, acá hay un hecho irregular desde todo punto de vista, ¿verdad? Nosotros... Se está derrumbando la casa rápidamente. Rápidamente fueron acompañados los oficiales de justicia. Primeramente, ante la negativa, lo que dice la ley es que él tiene que requerir la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, él requirió la fuerza patotera de los supuestos dueños y fueron a atropellar. Entraron a la fuerza y, como usted puede ver, están demoliendo la casa con la persona de tercera edad y enferma adentro. ¿Ellos están dentro todavía? Ellos están dentro y ya se está echando, como usted puede ver ahí, están sobre el techo, están sacando. No, no puede. Es más... No pueden seguir. Ya abandonaron la casa, por lo menos la... No, no, no. Ahí está el dueño. Lo que están viviendo ahí. Ahí adentro todavía está. ¿Y la otra parte está también aquí presente? Está todavía... ¿Ese es su hijo también? Es el hijo de la señora. ¿Y la gente que representa a la otra parte? Están adentro. Ellos están adentro. No nos pretenden, no podemos acceder. Periodistas, nosotros lo que reclamamos. Estamos en pandemia. Estaba prohibido el desalojo en pandemia. Por el presidente mismo estaba prohibido el desalojo. Y personas de tercera edad que están más de 40 años acá que tienen un derecho. Hay un artículo que era de la época de Fernando Lugo, donde decía que una persona de tercera edad y que tiene un bien único, que es su hogar, no se le podía sacar. Y ellos están avasallando todos estos derechos. ¿Cuántas personas vivían en esta casa? Siete. Siete, siete personas. Incluyendo las personas de la familia. Ese señor que está ahí, ese que tiene... Ese gorra, ese es lo que anda. Ese es lo que hace todo de estar... ¿Ese sería el actuario? Él, he mandado también, pero tiene que... Bueno, vamos a ver si podemos conversar por lo menos con la otra parte, también para saber un poquito acerca del procedimiento, ¿verdad? Buenas noches. ¿Alguien de la contraparte podría hablarnos sobre esta situación de desalojo? ¿Cuál es la situación? ¿Usted es en este caso el actuario o no? No puedo hablar ahora. No puedo hablar. ¿Pero que tiene una orden judicial para esto? Sí, tiene. ¿Se mandó a por quién o por cuál? Por un juzgado de Lambare. ¿Juzgado de Lambare? Sí. ¿Personas que dicen ser propietarias de esta vivienda, dicen haber comprado? O sea, presentaron los documentos de compra y venta. En el expediente. En el expediente. ¿Se le dio participación a la familia para...? Sí. ¿Pero no lo utilizaron? ¿Pero no lo utilizaron? Sí, sí, señor. ¿Su nombre cuál es? Héctor. Héctor. Cubilla. ¿Cubilla? ¿Auxiliario? ¿Auxiliario y judicial? Sí, el oficial de justicia. Héctor Cubilla, entonces, oficial de justicia, entonces con relación a este caso, él dice que hay una orden judicial de por medio y allí pueden ver a dos personas de avanzada edad que se resisten a abandonar esta casa que está siendo derrumbada ya en este momento, además de ya, como pueden ver, todas las pertenencias de la familia están ya aquí en la calle. Ellos dicen nunca antes haber recibido notificación alguna de una supuesta compra y venta del inmueble que reciben hace 45 años. La familia afectada es la familia Villamayor Gómez en la zona de Tres Bocas, Villa Elisa. Y aquí están presentes los vecinos, están autoridades municipales, están abogados, están inclusive el interés municipal también apoyando, acompañando a esta familia porque saben que son familias que residen aquí hace muchísimos años. O sea, hay, sinceramente, según los detalles que nos están dando aquí los vecinos y también los propios afectados, llama mucho la atención la forma de proceder de toda esta situación que se está dando, el uso también de las fuerzas para desalojar, según lo que decía. Y el, bueno, aquí estamos viendo también al propio intendente municipal. Y bueno, los vecinos aquí, hay más vecinos aquí en la zona que pueden respaldar lo que... ¿Vecinos? ¿Vecinos? ¿Ustedes son vecinos aquí en la zona, doña? Somos parientes, parientes somos. ¿Ustedes respaldan que aquí vivieron 45 años en la familia? Exactamente, desde que yo nací. ¿O sea, siempre vivieron ahí? Siempre. La única casa que tiene este. La única casa. A ver, aquí, doña, usted nos decía también que totalmente irregular, aparentemente... Totalmente equivocado. Nacido y criado acá. ¿Y quién sería el tal Jorge Vargas? Y supuestamente dice que el dueño, pues, no sabemos nosotros quién. ¿La familia no tiene documentos? Todos somos parientes. ¿La familia tiene documentos? Del inmueble. Del inmueble. Y este es un bien común entre todas las familias. Gómez. Ellos son villas mayores de parte de Papayá, pero Gómez. Y tienen un documento que es de la familia. Este es acá todo un sector de una familia. Y ellos, nosotros, no sabemos de dónde sacaron el documento. Apareció nomás, ya sí, el documento. Apareció. No sabemos. Sí, no sabemos de dónde sacaron, pero ellos aparecieron con ese documento acá. Bueno. Y esta es la situación, entonces, Carlos, compañeros de la audiencia, como pueden ver, todas las cosas, todas las pertenencias en la calle. Y, por otra parte, están dentro estas personas que están derribando ya esta vivienda sin dar la oportunidad de defenderse siquiera a estas dos personas de avanzada edad, quienes dicen vivir en el lugar hace más de 45 años. Y también, según los propios vecinos, esta familia reside en la zona hace más de 45 años. La dirección exacta para que la gente también pueda ubicarse, voy a decirlo aquí en vivo también, voy a mirar un poquito aquí el GPS, sería a media cuadra nada más de la calle Francisco Paredes y a 100 metros nada más de la ruta acceso sur en la zona de Tres Bocas, Villa. Voy a ir junto a Jorge Escurra hasta la ciudad de Villa Elisa, donde se estaba realizando un trabajo de desalojo, pero aparentemente, Jorge, los vecinos esta vez tomaron intervención. ¿Qué está pasando? Aníbal, los vecinos decidieron tomar intervención y ahora están volviendo a meter todas las cosas que recién mostrábamos estaban en las calles. Finalmente, los vecinos están interviniendo para poder ayudar a esta familia. Claro, señor, más de 50 años he estado en esta familia. Todos somos parientes. Aparte de eso, tiene que decir, más de 100 votos colorados que estamos acá. Más de 100 votos colorados. Tenemos a concejal, a concejal, a concejal, a nuestro vecino. El intendente nos está apoyando. Nuestro intendente nos está apoyando a Mirana por dos que están en silla de ruedas. Y estos pobres, estos humildes de gente se van a desalojar. En tiempos de pandemia no hay desalojo, dice el presidente. Entonces, ponemos en la calle que haya... Van a meter otra vez las cosas que van a hacer. Vamos a meter otra vez. No tienen para dormir la señora ni el señor. Mirad un poco. No le van a decir, están desechando toda la casa. Ahora, finalmente, la policía no interviene en este... Hace rato no intervinieron. Dijeron que ellos no podían intervenir porque no tenían una orden. Ahora entraron, pero para protegerle a los que vinieron a desalojarnos. Ahora entraron para protegerle, pero a ellos. Porque se ve que acá hay algo raro. Sí, esta es la supuesta dueña. Esta que está acá. Doña, ¿usted es la dueña? Es la oficial. Pero usted es la que está. ¿Dónde está su título? ¿Su título dónde está? No quiere hablar de la persona que es sindicada como dueña, supuesta dueña. ¡Usted es la dueña! 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 Bueno, sí, entonces la mujer va siendo escoltada por agentes policiales. Vemos tres patrulleras de la Policía Nacional aquí en la zona. Y la mujer finalmente sale de la propiedad en cuestión. Y custodiada, obviamente, por los agentes de la Comisaría de Arroyo Seco, zona de Tres Bocas. Ahí está la mujer entonces, quien no quiso ser identificada y tampoco quiso hablar con relación a la situación actual de esta propiedad, de este inmueble. Ella no quiso dar declaraciones. Por lo menos ya tenemos la parte de la familia afectada, pero quisimos también tener la contraparte. Sin embargo, ella no quiso hablar al respecto. Y bueno, los vecinos que manifiestan que esta familia está aquí hace 45 a 50 años aproximadamente, no quieren que salgan del inmueble. Y es por ello que finalmente deciden ahora volver a meter estas pertenencias de la familia, pese a que la vivienda prácticamente se encuentra destechada. Y está el asistente, o mejor dicho, el oficial de justicia, el único que estamos viendo ahora que está acompañando por lo menos a la Policía Nacional y a la supuesta nueva propietaria, quien finalmente procede a sacar todas estas cosas y a derribar la vivienda. Y ahora finalmente los vecinos, para ayudar a la familia afectada, empiezan nuevamente a meter todas las pertenencias, pese a que la vivienda prácticamente se encuentra ya sin techo. Repetimos, estamos en la zona de Villa Elisa, zona de Tres Bocas. Nada más que 100 metros de la avenida o de la ruta acceso sur. Bueno, Jorge, vamos a ver en qué termina este litigio, este pleito entonces, porque de por medio de una orden judicial. Claro. Y lo más probable es que la persona que ganó este juicio va a volver con el mismo mandamiento judicial. Y hay que ver qué otra determinación en ese momento va a su valor. El problema es que supuestamente la orden emanada no coincide con el nombre de las personas que residen actualmente en el lugar y tampoco con la dirección exacta, según lo que decía uno de los abogados presentes que acompañan a la familia afectada. También, según la familia, ellos nunca fueron notificados de esta supuesta venta de la propiedad y mucho menos que iban a ser desalojados según la versión, obviamente, de las personas que vivían en este sitio y que ahora finalmente fueron desalojadas. O sea, fueron a desalojar a personas ajenas al expediente e ingresar a una vivienda que no corresponde, en teoría. Exactamente. No coincide, supuestamente, según la hoja que me mostraron también, según lo que tiene el documento presentado, uno de los abogados no coincide con la dirección ni tampoco con los ocupantes del inmueble en cuestión. Bueno, y si es así, entonces, de vuelta al Poder Judicial para reconfirmar, reverificar los datos y, bueno, establecerse la sentencia que corresponda. Supongo. Gracias, Jorge. Muy amable.